América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Bienvenidos a un espacio entre amigos Para compartir creaciones propias y habitar la poesía Gracias a Radio Satélite Visión y América Visión Si ya están listos, iniciamos la programación de hoy A disfrutar Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos Bienvenidos nuevamente a un espacio entre amigos Bienvenidos A este, nuestro nuevo destino Destino Sí, destino, de eso se trata hoy el programa ¿Qué es el destino? ¿Interviene en el destino la casualidad, la causalidad, el azar? ¿Qué pensamos? ¿Tenemos planeado nuestro destino? ¿Podemos modificar nuestro destino? ¿Qué se pensó a lo largo de los años y las culturas sobre este tema? Se considera generalmente el destino una especie de fuerza sobrenatural Que es capaz de actuar tanto sobre los sucesos como sobre las personas Es decir, que todo aquello que nos ocurre a lo largo de nuestras vidas Estaría marcado por una sucesión de acontecimientos inevitables Ya previstos Y de los cuales no podríamos escapar Este concepto obviamente se contrapone al azar Ya que no existiría la suerte en el mundo Es decir, que todo cuanto acontece Estaría ya predestinado por una especie de fuerza desconocida Que nos espuja a actuar como lo hacemos Eso es lo que se llama en una corriente filosófica el determinismo Según esta forma de pensamiento Nada de las acciones humanas sucede por casualidad Si no, es todo obra de la causalidad Es decir, la vida es una especie de cadena De causas y consecuencias Alejado del azar y de los sucesos aleatorios Entonces podríamos decir Que los versos Son una causalidad de las letras De los sucesos De letras que se van a ir uniendo Para formar las poesías Para marcar nuestro destino Y bueno Nuestro destino hoy es disfrutar De este espacio entre amigos De las plumas De nuestros queridos miembros del grupo Que han participado activamente Que nos regalan de todo corazón Sus obras El destino también puede ser una meta Donde llegar Donde viajar Así que armemos las maletas Las mochilas Llenémoslas de letras Llenémoslas de versos Y dejemos Que la magia actúe Depositar el destino En el hombro de la luna Escurriendo hilos de plata Y bálsamo de torbellinos Iluminar el camino Homenajear lo vivido Siendo fiel A lo sentido Destino de días y trinos Alondras en libre vuelo Que siguen su camino Y esta es una de mis formas De encontrar el destino Por medio de la poesía Y ahora pasamos a una Historia contada por Verónica Freire Freire Vamos a ver De qué se trata su destino La historia comienza Cuando dos personas Que ni soñaban con conocerse Terminan encontrándose En el instante Menos esperado Pero en el momento Indicado Indicado Él y ella se encontraron A orillas del mar Se miraron profundamente Y anhelaban algo más Su destino está marcado De eso nadie puede escapar De eso nadie puede escapar Se aman intensamente Sus ojos lo pueden expresar Su destino está marcado De eso no pueden alejarse jamás No pueden luchar contra él Cuando pasa algo Los hiera a los dos Pero su unión es tan fuerte Que pueden recomponerlo Con un solo perdón Que maravillosas Líneas Vero Esto de Poder decir perdón A la persona querida Poder recomponer Desconstruir esas situaciones Que no han sido buenas Y volver a construirlas Con esa mirada Que solamente El amor puede dar Muchísimas gracias Vero Por estas Inspiradoras letras De tu destino Y como siempre decimos Cruzamos la cordillera Y nos encontramos Con Juan Carlos Fernández Nuestro querido amigo Del pacífico Y gran poeta Y hablando sobre El destino Dice Destino Creer O no creer ¿Está ya en mi destino trazado? ¿Fue el destino Que nos unió? ¿Alguien ya decidió Nuestro destino? ¿Mi destino fue El que hoy Esté escribiendo En un grupo poético? Tal vez mi destino Va cambiando Según mi actuar diario Hoy caminé rumbo Al lugar de votación Mi voto puede influir Decidí a quién apoyar ¿Qué sucederá futuro Al darle mi voto A un candidato? Vivo el día El mañana Lo que sea Será Y si De eso se trata De vivir cada día Juan Carlos Mañana No sabemos El pasado Nos da experiencia Nos da Conocimiento Pero no podemos Anclarnos en él El futuro Sería vivir Con ansiedad Lo que nos queda Es vivir El presente Que es nuestra realidad Gracias Juan Carlos Seguimos Con Javier García De Sao El destino Es un duende Caprichoso Que pícaro Juguetón Y burlón Rula y rula Hasta que detiene La ruleta En donde Le da gana Y sin desazón Y allá En donde Caiga la papeleta Marcará el futuro Con uno U otro sabor El destino Es como un sendero Corto Largo Embarrado Tortuoso Un camino limpio Llano Y dichoso Dependiendo De cómo pisamos Dependiendo De cómo amamos Y si realmente Sabemos Encontrarnos Qué maravillosa Reflexión Nos deja Javier El saber Encontrarnos Es parte Del sendero Es parte Del camino Es parte De nuestro destino Encantadora Reflexión Muchas gracias Javier Me quieres Te quiero Por ti Por ti yo siento Por ti yo siento Un cariño Desde que éramos niños Yo me quiero Y también Te amo Te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Te quiero Y también Te extraño Es tan hermoso Saber Que en ti Pienso Otro ser Y el fin De este siglo Tú y yo En cualquier instante Y en cualquier Terreno ¡Olé, Carlos! ¡Ese aplausado Para don Carlos Rivera! ¡Qué rico que me lo digas Aunque sea mentira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor de testigo Que te quiero Y también te amo Tú Me quieres Sí, te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también Tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu beso En mi sino Para no Para no Valera Ven a nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que abrimos Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la suerte Y esas cosas bellas Que tiene el destino Café de la vida Café de por medio Continuamos sumergidos en la poesía Puedo ser infinitamente eterna Entre risas y yemas Vivir la vida entera Puedo ser Noche que brilla en el alba Arenas que calman en tímidas sábanas Puedo ser luz que acompaña el camino O suspiro del destino Un destierro en mar Y rosas O remanso del descanso Puedo ser náufrago En deshielo de dulces lágrimas O capitana de impetuosa prisa Despertando cosquillas Puedo ser lo que quiera Como quiera donde quiera Puedo ser Lo que tú quieras Gracias Ayu Por la lectura de mis letras Y ahora pasamos A José Máximo Estela Hablando de su destino ¿Quién escribe mi destino? Los laberintos Las palabras Los principios Las normas La ley Mis maestros El nombre del padre El nombre propio Una firma Mis actos Mi futuro El amor a la vida A la rosa Al zorro A la sabiduría A esa mujer La otra Al placer corporal El comer Limpiar El amor ingobernable En la mirada En tu voz En tu geografía Donde tu alma danza Baila con la mía Allí donde juntos Recorremos bosques Mares Mares Estrella Universo El destino Sos vos La llave Que abre Todas las puertas Encantadoras letras José Muchísimas gracias Destino Señales Azar Casualidad No importa Como lo llames Pura magia Que nos da la vida Para unir dos corazones Magnetismos perfectos De unión De dos almas Que logran encontrarse Gracias Pepe Díaz Y nos visitan las letras De José Carlos Vázquez Peña Destino Tiempo dejado correr Retos Fluir Permanente entre el ser Y la nada Invisible línea temporal Que guía nuestros pasos Hacia el éxito O el fracaso Destino Alfa y Omega De la existencia Nacemos Somos tiempo destino Discurre nuestras vidas En la mano con el tiempo Al morir Para nuestro destino Se termina el tiempo Destino Viaje vital Al azar Bueno Son letras que poseen Vuelo propio Muchísimas gracias José Por compartirlas Y viajamos directamente Hasta Europa Más precisamente En España Con Aurelio Monleón Si tú eres mi destino Quiero terminarlo A tu lado Si tú eres mi historia Quiero escribir el final Si tú eres mi sueño Quiero hacerlo realidad Y si tú eres mi fantasía Quiero cumplirlas todas Y ahora vamos a deleitarnos Con las letras de Raúl Romero Desde Argentina Cuán fuerte Más pudiera llover Sobre esta mirada Es tanto El descamino Hacia el principio De esa huella Donde esos árboles Aún eran un sueño Y en ellos Aquellos latidos De esas dos sombras Caminando bajo el sol Sobre la arena De un febrero intermitente De lunas Sobre el baile De ese mar Que cobijan Los suspiros de la noche Donde andarán Cual voz de todo silencio Desgarró la sangre Hasta cansar Este desierto de respuestas O es que quizás Jamás fuimos pregunta Y aquí Donde la sala ahoga Ya es tarde para todo Y más aún Para esa puerta Donde mis manos No se atreven A ignorarse Y cerrar Con un punto y aparte Los párrafos Por seguir la historia Letras que viajan Indudablemente Buscando su destino Encantadoras Raúl Muchísimas gracias Mi destino cada día Se plasma en mi camino Sola a largo de mi vida Ya no forzaré ¿Eh? ¿Qué dice? Mi destino cada día Se plasma en mi camino Ya no forzaré más mi destino Ya no buscaré una mano Que sostenga la mina Ya no buscaré una mano Que sostenga la mía Para poder ir por la corta vida He decidido volar sola Como cada día Lo plasma mi vida Donde solo aire Me lleve Donde solo el canto De las aves silvestres Me llene el corazón Donde mi alma Se sienta tranquila Justo ahí Solo donde existe Tranquilidad Que a veces Tanto se necesita El destino es diferente A cada persona Les da diferentes cosas Belleza Riqueza Buenas posiciones Nobleza Egoísmo Avaricia Vanidades Enfermedades Salud Y el afortunado Es vivir con nobles sentimientos Ser piadoso Ayudar al necesitado Dar amor sincero En esta vida Que al final de cuenta El destino es irte De este mundo Y no llevarte nada Y solo quedará Plasmado en este mundo La persona que fuiste Muchas gracias Violeta Por estas palabras Tan tan lindas Janet Huertas Elías Nos comparte Yo no sé Cómo fue Que de mi oscuro camino Te has convertido En mi luz Fue tal vez Tu gran virtud De sanar Con tus caricias Cada herida Sin saber Fue tal vez Tu gran virtud De sanar Con tus caricias Cada herida Sin saber Y por eso Que eres parte De mi vida Mi destino Mi descanso Mi silencio Mi amigo Mi pasión Y contigo Quiero amanecer Gracias Janet Ella iba caminando Sola por la calle Pensando Dios Qué complicado Es esto del amor Se preguntó a sí misma Cual habría sido El detalle Que seguro Cupido Mal interpretó Él daba Como cada noche Vuelta sin la cama Sonó de pronto Una canción Romántica En la radio Quizá fue Michael Bolton Quien metió El dedo en la llaga Y como le faltaba El sueño Fue a buscarlo Los dos estaban Caminando En el mismo sentido Y no hablo De la dirección Errante De sus pasos Él la miró Ella contestó Con un suspiro Y el universo Conspiró Para abrazarlos Dos extraños Bailando Bajo la luna Se convierten En amantes Al compás Dos extrañas Melodías Que algunos Llaman Destino Y otros Prefieren Llamar Casualidad Y él le preguntó Al oído Mi amor ¿Dónde estabas? Durante todo el tiempo Que yo tanto Te busqué Ella le contestó Lo siento Es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo En qué La noche se explodía Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyado En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Todo el día Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños Bailando Bajo la luna Se convierten En amantes Al compás De esta extraña melodía Que algunos llaman Destino Y otros prefieren Llamar Casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo Va creyendo En el amor Dos extraños Bailando Bajo la luna Se convierten En amantes Al compás De esta extraña melodía Que algunos llaman Destino Y otros prefieren Llamar Casualidad Y otros prefieren Ni amar Casualidad Letras en suspiros Del alma Que acarician A la poesía Marta Lazzarini Desde Argentina Nos dice Destino incierto De rosas Y espinas Que rondan Mi ser Sin poder Aún callar Mi sentido Del hoy Bueno Desde Guayaquil Ecuador Llegan las letras De Yandri Mosquera Nuestro querido Moderador El poema Se llama Todos los caminos Todos los caminos Desconocidos De estelas Nocturnas De cenizas Cobrisas De plateadas Y agudas De intensas Pérdidas La memoria Vestida De lechos En la piel De amapola Estoy enardecido En el barro Que pinta El piso De primigenia Lluvia Donde la infamia Convive Más impetuosa Que los vivos Este camino Conspicuo De atardeceres Sin abrazos No va a buscar Fundirse En tu piel Para no extinguirse En las nubes Del ocaso ¿Cuánto me cuesta Soportar El ardor Que me produce El nervio En mi pierna Al igual Que el vacío De tenerla En mi mar Y sentada En la arena ¿Cuándo permites Que la miel De tus ojos Sea el bálsamo Que irradie Y evanesca Este dolor muscular Y la ausencia De quimeras Que dulcifican Mi vida? No hay paraísos No hay cielos Solo quimeras Y olvidos de otoños Y lluvias impetuosas Y ocasos Sin sentidos Donde los que fuertes Se sientan Anulan A los que le sirven Gracias Yandri Por tus letras Alicia Gil Nos deleita Con sus letras Caminos Cada día Por el camino Que me guía Sigo con aciertos Y desaciertos Todo está escrito Así lo veo Mi destino Me sorprende Yo solo vivo Naturalmente Presagios De tormentas Puede ser Siempre pasa El tiempo cura Todo Hoy Con la calma Que la vida Me enseñó Voy cada día En la viña Del Señor Todos estamos Y Él nos marca Las vivencias Lentamente Las vamos cumpliendo Muchas gracias Alicia Patricia Musumesi Libre albedrío No comprendo La expresión Y sí Ese es mi destino El destino Lo hace uno Forjando así Su camino A cada ser En la tierra Dios le dio Libre albedrío Aquel tesoro especial Que empodera Los designios En esta tierra madre El hombre Es bendecido Como manantial De colina Él talla Su recorrido Tal vez No sea sencillo Decir Cuál fue El camino Pero qué bello Es saber Que yo elijo Mi destino Excelentes Excelentes Letras Patricia Muchísimas gracias Y cerramos Con la poesía De Miriam Prieto No sé si fue No sé si fue el destino Pero todo gira Todo fluye La vida es una tómbola Dicen que todos los caminos Conducen a Roma Solo sé que estoy aquí En el preciso lugar En el tiempo fijado Por circunstancias De la vida Amando mi presente No olvidando mi pasado Construyendo mi interior Mejorando El motor de mi corazón Dando amor Sin pedir nada a cambio Solo ser quien soy Por los momentos vividos No sé si fue el destino Pero aquí Estoy de pie Y hemos llegado a destino Al destino del programa Al final Hemos compartido Letras Versos Emociones Cadenas De causas Y consecuencias Para poder llegar a disfrutar La compañía De nuestros amigos Les agradezco El acompañarnos Como todos los miércoles Les agradezco Les agradezco Les agradezco la participación En poesías Y escritos Y si no Que simplemente La vida Le suceda Que eso Es lo mejor Lo mejor Que nos puede pasar Bueno A sonreírle al destino Afrontarlo A vivirlo Con optimismo Les mando Un gran abrazo Desde acá Hasta allá Silvina Pacini Desde Buenos Aires Argentina Aquí cerramos esta edición De Un Espacio Entre Amigos Y los esperamos A todos La próxima semana Los invitamos A visitarnos En Facebook Y participar Activamente En Poesías Y Escritos Y Gracias a Radio Televisión Y América Visión Y a todos Nuestros queridos Ollentes Que tengan Muy buenas noches América Radio América Radio América Visión América Radio América Radio América Visión Y te acompaña Noche y día Con su música Y poesía Desde Chile Con amor Y te acompaña Noche y día Con su música Y poesía Desde Chile Con amor América Radio América Radio América Visión América Latinoamérica Latinoamérica Visión Latinoamérica 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 Latinoamérica